En otra información, avión de la Fuerza Aérea repatriará a mexicanos en Argentina. Despegó esta mañana rumbo al país sudamericano con 300 argentinos que llevaban más de 10 días aquí en México, mientras que esta madrugada arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México un avión procedente de Londres con 100 mexicanos que estuvieron varados más de una semana en diferentes países europeos.